El alcalde Augusto Ramírez Uía y el comandante de la Policía Cesar, Coronel Diego Rosero, realizaron un sobrevuelo en Bayutupar para inspeccionar el desarrollo de las actividades en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Ramírez y Rosero sobrevolaron en distintos sectores de la capital del Cesar para verificar los planes de seguridad que se aplican para garantizar la seguridad y tranquilidad de los que asisten al festival. Constatamos que cada uno de ellos cuenta con presencia policial, cada uno está cumpliendo con su plan de contingencia, se tomaron las medidas a tiempo y se está constatando el resultado de un trabajo bien planificado. Es una total tranquilidad, una calma completa, solamente nuestros visitantes y los vallenatos disfrutando de estas festividades. Los sobrevuelos continuarán durante los días del Festival Vallenato para fortalecer los planes de seguridad.